No hay mucho que decirse Están de más las palabras Esto es tan lógico, lógico, lógico Y me encanta Hasta me duele la cabeza Ay, la cabeza Dice que no es la cerveza Esto es tan típico, típico, típico Aquí imaginando A ver, a ver, ¿qué tienes ahí? A ver, a ver, eso es para mí A ver, a ver, no me pensabas tú es A ver, a ver, ¿qué tienes ahí? A ver, a ver, eso es para mí A ver, a ver, no me pensabas tú es Yo soy así Soy un loco enamorado El que te come beso a eso va a morir Y yo por ti Soy loco enamorado Con ese fuego entre mi cuerpo y tu silueta Ay, vente pa' acá Vente pa' acá, oh yeah Acércate, acércate Ay, vente pa' acá Ay, vente pa' acá No, no Ya, ya Ay, tú me miras, yo te miro Esa mirada te delata y me revuelve el pensamiento Y yo no sé si eres sensata cuando bailas así Sin quitarme de vista, sin quitarme de vista Dice por ahí que yo soy algo peligroso Callejero, sin dinero y celoso Puede que sea verdad, pero sigues enseñando ese motor A ver, a ver, ¿qué tienes ahí? A ver, a ver, eso es para mí A ver, a ver, no me pensabas tú ves A ver, a ver, ¿qué tienes ahí? A ver, a ver, eso es para mí A ver, a ver, no me pensabas tú ves Yo soy así, soy un loco enamorado El que te come beso a beso va a morir Y yo por ti, que soy loco enamorado Con ese fuego entre mi cuerpo y tu silueta Ay, vente pa' acá, vente pa' acá, oye Acércate, acércate Ay, vente pa' acá, ay, vente pa' acá, no, no Se dice por ahí que yo soy algo peligroso Callejero, sin dinero y celoso Puede que sea verdad, pero sigues enseñando ese motor Se dice por ahí que yo soy algo peligroso Callejero, sin dinero y celoso Puede que sea verdad, pero sigues enseñando ese motor Yo soy así, soy un loco enamorado Soy un loco enamorado El que te come beso a beso va a morir Y yo por ti, que soy loco enamorado Con ese fuego entre mi cuerpo y tu silueta Ay, vente pa' acá, vente pa' acá, oye Acércate, acércate Ay, vente pa' acá, vente pa' acá, no, no Ay, vente pa' acá, vente pa' acá, no, no Ya, ya Chao